Hola amigos, hoy vamos a demostrarles un producto que se llama DJ Tools The Art of Scratching básicamente consiste en los sonidos más relevantes para el arte de hacer scratching como tener cajas y cajas de discos de vinilo con los mejores sonidos para hacer scratching y vamos a enseñarles aquí como lo tenemos dividido el producto se divide en tres secciones y acá ponemos el ritmo básicamente se divide en tres partes en los ritmos, los discos virtuales para hacer scratching y acá tenemos los efectos y samples que son para productores que quieren implementar scratching y en el folder de scratches pre hechos tenemos aproximadamente como 400 de scratches ya hechos para los que quieren implementar esto en su música en sus producciones y acá tenemos los efectos de backspin por ejemplo y acá tenemos efectos de vinilo de disco de vinilo o de acetato como le llaman estos efectos vienen en 24 bits 24 bit wave y trabajan con cualquier sampler o secuenciador bueno aquí estamos en cerato DJ intro y estamos usando un controlador que se llama Typhoon hecho por la compañía Vestax vamos a cargar aquí un ritmo de vamos a ver un 80s break dance en el lado izquierdo y ahora vamos a utilizar uno que se llama Classic Scratches for Practice que están en el folder de los discos de vinilos virtuales bueno y vienen cienes de diferentes scratches como esto bueno vamos a cambiar el ritmo acá y poner algo más rápido un drum and bass nos vemos desde el próximo millón bueno vamos a ver si nos vemos para la próxima 그렇지 vamos a ver seguramente que no nos vemos y vamos a ver ¡Qué Hay que cambiar el ritmo y se me trae algo de Funky Drummer. Ahí se puede adelantar donde quiera, o sea, hay una cantidad increíble de efectos de Scratching, vamos a poner un poco de Trap, y vamos a meter otro disco virtual acá, el que dice Battle Record Standard. Sí, básicamente, con Petty Labs se tomó un lapso de siete meses para estudiar y recopilar los mejores sonidos y efectos más solicitados para este tipo de arte, lo que es el Scratching. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!